Hola, soy Stephanie Lee Rivera, la shoppingista y fundadora del Movimiento de Compras Inteligentes en Puerto Rico y Estados Unidos, conocido como el Movimiento Shoppingista. Cuando estamos buscando ahorrar, pero aún así debemos consumir porque tenemos necesidades, pues hay muchas herramientas en el mercado que los comerciantes utilizan como estrategias de mercadeo o como herramientas de mercadeo, pero nosotros como consumidores inteligentes podemos usarlos a nuestro favor. ¿Quieres regresar a clases ready sin gastar mucho? Haz compras inteligentes con productos que te den más valor por tu dinero. Comprar productos de calidad es economizar y cuando utilizas los cupones de descuento haces una compra perfecta. Bueno, como shoppingista, mi secreto son las compras inteligentes. Saber qué productos nos ayudan a maximizar el presupuesto y claramente, pues, escoger calidad, sobre cantidad. Ya tenemos nuestra lista, los segundos comparar precios. Aquí tengo los shoppers. Oye, tú sí que estás preparada. Siempre debemos tener a la mano los shoppers porque muchos establecimientos te igualan el precio más bajo anunciado. ¿Qué es lo tercero? La guía de ahorro B&G Brand Saver. Esta es otra excelente herramienta a la hora de hacer nuestras compras. Tenemos aquí cupones de descuento del manufacturero que podemos combinar con los especiales en las tiendas para hacer una compra inteligente. Bueno, yo estoy lista para irme de shopping porque para mí es como una terapia. Bueno, yo sé que es una terapia, pero solo falta una cosa. Establecer un tiempo porque la terapia luego puede terminar saliéndonos cara. Nos fuimos. Nos fuimos. Amigos, ya saben que en VOD Handbags en Guaynabo puedes encontrar una variedad de mercancías como carteras, accesorios, ropas, relojes, wallets, de todo, de las líneas Nicolí, Canela y lo mejor de todo es que puedes generar ingresos adicionales vendiendo nuestra mercancía. Así que, sé tu propio jefe, pasa por aquí y aprovecharán las ofertas que te ofrece VOD Handbags en Guaynabo. Influencers, digital content creators are here to stay and we're growing bigger and bigger every single year and with more influence. Most creative sponsored blog posts. Scoop the Gracias por ver el video.